Bueno, continuamos con Henry Stephen y con Ivo. Te he perdido. ¿Esa canción de quién es esa canción? Esa canción es de Remo Cademartore y este servidor. Porque surge de una vivencia mía. ¿Y tú hablas italiano? Piccolo. 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 Es maracucho. Es maracucho, un italiano maracucho. Ve lo que te voy a decir. Y surge esta canción. Ahora que mis días van pasando y estoy solo yo sin ti. Ahora que mis noches son oscuras sin tus labios de rubí. Ahora que no brillan la luz de nuestra estrella. En tiempos de recuerdos. Canto a ti. Canto a ti que te he perdido. Como el músico. A su canción. Y después ahora en postproducción se lo va a poner Vladimir como debe ser. Y tú no te vas a ir listo. Que no va a cantar. Ah, imagíname ando, ando, ando como un niño sobre ti. Sintiéndome salvaje sobre ti. ¿Qué has hecho tú de mí para sentirme así? Y esa tostestelora a mi yo. ¿Qué quieres esa canción? ¿Esa es tuya? ¿Esa es tuya? Sí, bueno. Esa canción la hice yo. Estaba Eduardo Martínez del Box. Del Box. Y él estuvo, ese día estuvimos en la playa con las morochas de Reni. O sea, las morochas de Reni. ¿Las hijas, pues? Las bailarinas de Reni. Ah, yo pensé que era así. Porque yo digo las morochas de Reni y piensan en otra cosa. Pero las bailarinas de Reni, que eran, le llamaban las morochas. Y entonces estuvimos allá en el Sheraton e hicimos un papel de esos de tintorería, de camisa. Yo le hice la letra. Entonces, él le puso, me acuerdo yo, que, concha, le pongo arco iris. Porque él era un hombre también enamorado de una de las muchachas. ¿Quién? Eduardo Martínez del Box. Y entonces, bueno, le pusimos arco iris, verás el arco iris. Y era una palabra muy bonita, porque estábamos todos prácticamente en la playa y compartiendo, ¿no? Y entonces resulta que ese mismo día le puse música en el apartamento, coros y todo, letra, todo. Y que ya cuando los ondas estaban aquí, ya estaba grabada la canción. O sea, dale rapidito y la canción se vio de esa manera. En ese caso, la canción, imagíname, tenía, venía en un 45, era un LP completo, ¿cómo era? No, eso fue un 45, porque las disqueras tenían... Estamos hablando del acetato. Sí, el acetato. Y eso fue acetato tiempo. Acetato tiempo ya. Sí, sí, sí. Mira, el acetato, bueno, ellos hacían de prueba o enviaban a las emisoras de radio un 45 para ver si el disco era bueno o era malo. Y en verdad, después que uno trabajaba aquello, el disco era después de no, se metió, imagíname, que gustó mucho, ¿no? Y decían hasta el... Me acuerdo yo que estaba el ministro de Comunicaciones, Néstor Andrade Rodríguez, La Barca. La Barca. Sí, Rodríguez creo que era. Ah, no sé. Sí, sí, el hijo de La Barca, ¿no? Y entonces suspendieron el tema. ¿Por qué? Porque era muy grosero, pornográfico. Por la época. Por así, ¿qué has hecho tú de mí para sentirme así? Y entonces ellos lo tomaban como una... O sea, ya es una cuestión del niño y... O sea, miles de cosas que la gente se suponía que era ese tema. Bueno, y entonces... Que era verdad. No, no, se supone. Uno no hacía esos temas, esos temas, ¿verdad? Que no lo hacía tampoco uno... Una realidad. Viendo para arriba. Ahora, en esa época ya había, digamos, cierta diferencia en cuanto... A una gente le gustaba el rock, pero a otros eran guaracheros. Sí. Porque ustedes se fueron por el rock y no se fueron por la guaracha. Bueno, fíjate. Sí. Fíjate. No, pero fíjate. Eso lo viví yo y él lo vivió. Fíjate que luego dijeron sí. Sí, sí, porque había la salsa en ese momento. Que no llevaban salsa, era guaracha, ¿no? Eso entonces era guaracha. Guaracha. Salsa Surrey después. La salsa Surrey. Que lo bautizó así. Fidia Dalí. Fidia Dalí los canolas, claro. Sí. Pero el rock, la balada, el pop, a la salsa o a la guaracha, estaba muy distanciado totalmente. Y el que tenía su grupo de rock y sus baladas, esa era otra familia, como dicen. Fíjate que a mí me cambiaban los discos míos, los míos, y me metía en un disco de salsa. Y a mí la salsa no me llamaba la atención, o sea. ¿Tú bailas salsa o no? A mí me gusta bailar salsa. Pero nunca pensaste cantar salsa. No, es como bailar joropo. Yo bailaba joropo, me fascinaba el joropo. Pero fíjate que sí cantaste música venezolana. Claro que sí. Llegaste interpretar joropos y cosas de esas. Mira, la serenata prácticamente lo hacía basado en lo que uno al comienzo hizo, como Henry con su gaita. La verdad que tú cantabas gaita. Sí, claro. ¿Tú viste Henry? Henry agarraba su gaita. ¿Qué hubo que hubo que hubo gaita? El grupo blanco y negro. Ajá, así se llamaba. Sí. ¿Tuviste cantando gaita cuántos años? Uf, bastante. ¿Y con la salsa nunca te...? Bueno, sí. Yo hice una producción de salsa que se llama Lola. Yo te lo voy a mandar para que... Muy buena. Una banda. Te lo voy a enviar. ¿Y cantabas? ¿Cantabas? Sí, sí. ¿Cantabas salsa? Una mañana de madrugada Lola me dijo así. Llévame contigo, negro. Llévame contigo. No me dejes sola. No. Llévame contigo, vida. No. Oye, ¿tú nunca tuviste problema en esa época cuando ibas a ingresar a la televisión o a los radios? ¿Con el racismo? ¿No sentiste nunca racismo? No, no, no. Precisamente ayer lo estábamos comentando. Lo único que no me gustaba es que yo fui uno de los primeros que... Antes, cuando presentaban a un personaje negro dentro de una novela, agarraba a un actor blanco y lo embaturraban de... De, de, de... De lo humo. De lo humo. Por lo que se disfrazaba uno de negrito. Sí, sí, sí. Pero precisamente, chicos, eso forma parte de la evolución. ¿Me entiendes? Fueron, surgieron grandes actoras y tienes tú, Tomás Enrique, tremendo, por favor. Tremendo actor y... Y R. Stephen, que cuando incursioné en la parte actoral, pues, afortunadamente tuve papeles muy interesantes, sobre todo en la novela La Encantada con Mariano Álvarez. Y de dónde tú crees que sacó Enrique el billete para el carro, para comprar su carro. Nadie manda que le metió a... Cuéntaselo, cuéntaselo. Ah, sí, 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 sí. ¿Cómo fue eso? No, no, porque... ¿Cuál era la función de... Blanquear blanqueador? Ya, lo único que no pudo blanquear fue a mí, entonces... Sin embargo, tu canción... Tu canción sirve para una cuña, para una publicidad milimundo. No, 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 pero fíjate tú que la canción vuelve a coger vigencia, sobre todo en la nueva generación, en los niños, a través de esa cuña de la... Pues yo recuerdo que muchas familias se me acercaban, padres o madres, me decían, mira, es impresionante, porque para que el carrecito se tome el tetero, tengo que ponerle la cuña a la... Para lo del limón milimundo. Para lo del limón milimundo, es que... Fue impresionante, fue impresionante. De esa época, ¿quiénes están hoy en día más cercanos a ustedes? Ustedes se reúnen como amigos, hay rivalidades entre ustedes, por ejemplo. Esa es la otra parte... Me gustaría hablar de eso. Esa es la otra parte, Vladimir, que es interesantísimo, de los que tuvimos el privilegio de estar compartiendo en esa época. Vamos a hacer una pausa y hablaremos al retorno. Cómo no, cómo no. Ya vení. Con Ivo y con Henry Stiff. Mi limón, mi limonero, señor.